Buenas noches, me imagino la alegría para, de alguna manera, ratificar lo que fue un gran triunfo carahuano. Sí, sin ninguna duda, la verdad que muy contento con el gran triunfo, jugamos ayer a la mañana, y se siente, se siente un poco, la verdad que, y recalco desde hace un tiempo esta parte, el grupo y los muchachos dejan la vida, no quieren salir nunca, siempre quieren jugar, así que agradecimiento muy grande a los jugadores. Partido número 21, lo que va del año, cuando la mayoría jugó menos de la mitad prácticamente, y un partido que empezó a desfavorar nuevamente, una vez más se les dijo responde ante la adversidad. Sí, la verdad que sí, la expulsión, según lo que me dicen, el jugador de ellos también le pega, entonces, lo lógico es que se vayan los dos, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando seguido de esto, tenemos ese corte de arrachita. Y por tomando en cuenta que en Paraguay, en respuesta de la reemplazada Orban, que era un jugador fundamental que venía siendo titular todos los partidos, y desde que tuviste que ir a reemplazar a varios también los jugadores titulares, ¿estás contento con los recambios que se está dando en el equipo que está funcionando ahora? Sí, muy contento con el grupo, hay muy pocos grupos de buena gente como estos pibes, muy buenos. Siempre digo lo mismo, nosotros estuvimos en un grupo excelente de jugadores que fue argentino después salió campeón, muy parecido al grupo de estos chicos, donde los más grandes demarcan el camino a los más chicos, y con ejemplo, no solo con palabras, los conduce. Así que, se merecen esto, habíamos perdido algunos partidos en forma injusta, que por ahí perder con Niul, con Colón, está dentro de las posibilidades, uno siempre juega para ganar, pero vos fijate con esos dos partidos solo de local, Unión y Rafaela, que es la realidad que los perdimos, no sé si es en forma justa, pero los perdimos, con esos dos partidos estaríamos ahí expectantes, en una posición a tres puntos de los primeros, jugando, como decía Chicho, 21 partidos mientras además jugaron nueve. Así que el cansancio se va sintiendo, hoy un patito se acalambró, Guía salió con una contractura, Rubén también estaba contractulado, Pérez García anda con una contractura también, así que bueno, se va sintiendo, la cadena de partidos. Pipo, buenas noches, Fulterre, el triunfo, y ¿a qué torneo tendrán? ¿A este? Afrontaremos los dos con lo mejor que tenemos, cada partido con lo mejor que tenemos, no nos podemos dar el lujo de ninguno de los dos, le entusiasmo de la Copa también a grande, porque nunca se sabe qué es lo que pasa. Pipo, durante la semana del partido contra el Castillo, Junior se hablaron, como siempre, de parte del Corpo Técnico de Argentina Junior. No, nosotros en ese sentido no hablamos de fútbol, y esto es fácil, si uno tiene un problema con uno, levanta el teléfono, se encuentra en algún lado y lo soluciona, no a través de chumerío, sino mano a mano como hombre. ¿No pasó? No, no, yo no, a mí no me llama nada. Gracias. Pipo, Tomé Martí para Tigre, en primera, con una pegada. Si tuvieras que destacar la labor de algo jugador de Tigre, ¿a quién le destacás? Mati por momento también lo hizo muy bien, Mati lo hizo muy bien, las pelotas que agarró, por ahí no agarró tanta el primer tiempo, el segundo tiempo la que agarró lo hizo muy bien. Después, los centrales también jugaron bien, Peña después el segundo tiempo también jugó bien, el Patito, cuando tuvo recorrido, Ramiro cumplió las dos posiciones. El hecho en sí de que como Martínez y Malagueño tenían los dos amarillas, preferimos sacar a Martínez por miedo a que nos expulsen a otro jugador, y ahí armamos la línea de cuatro con los tres volantes. Y bueno, contento, contento con el triunfo. Sería injusto si hablo de alguien en particular, yo creo que hubo varios rendimientos y se siente el cansancio. ¿Y qué opinás que merece la labor del árbitro de hoy? Nada, ya no hablamos más, Dios quiera que a futuro no tengamos que decir nada de los árbitros y que se equivoquen para los dos siempre igual. Chau.